Qué gusto saludarlos, Daro. Qué gusto verte, amigo. Igualmente, amigo querido. Un abrazo grande. Se juntaron los dos muchachos. En estos tiempos aflora mucho la cuestión de personal, así que te mando un cariño muy grande, Daro. Totalmente. Ya vamos a cerrar porque quiero hacerte... Ahora vamos a recordar algo que ayer Pablo nos trajo a colación, así que vamos a aprovechar tu buena memoria para en un ratito, por supuesto, en el tren de charla, recordar un día importante para el deporte de la provincia. Por supuesto, hay prioridades en la charla. Gastón, bueno, primero consultarte en estos 130 días de parate, el club totalmente cerrado, y la gran cantidad que tiene el club. Se han hecho muchos trabajos, se está llevando una campaña solidaria, se hicieron diferentes ventas para poder llevar adelante gastos. Primero, ¿cómo han trabajado? ¿Cómo afectó estos 130 días del club? ¿Y cómo se ha llevado adelante este parate impronunciado que hemos tenido? Mirá, la realidad es que empezamos, bueno, todos pensando que era a lo sumo dos meses, un mes y medio, y la gente empezó con mucha expectativa, con los sum, con el tema de las cuotas, de estar siempre pendiente de colaborar y demás. Y bueno, a partir del segundo mes empezó a ser más difícil, es más difícil. Ya llevamos cuatro meses y algunos días de parate, con la alegría de que algunos deportes del club ya están habilitados. Y ya cuando se habilitaron esos deportes, yo me di cuenta que algo iba a pasar, que había algo en la psique, en la parte emocional de la gente, porque por ahí de la gente que estaba habilitada para practicar esos deportes, por ahí fue en el 20%, el 25%, lo cual te marca que hay mucha gente que independientemente de la apertura tiene algún miedo personal y alguna preocupación con respecto a su salud y demás, que me parece totalmente lógica, ya que estamos viviendo un tiempo de monotema, digamos, el único tema, me causaba gracia a mi hijo, más chico que tiene 10 años, y me dice, hace unos meses, me dice, papá, dice, hasta hace, en el verano eran todos los rugbyers de GESER. Y ahora no hay coronavirus, y bueno, poco es lo que estamos viviendo, pero muy feliz porque de la propia iniciativa de la gente surgieron hacer campañas solidarias con lo que hay, con lo que se tiene, y la verdad que ese tipo de actitudes, creo que en la pandemia salió todo lo bueno y todo lo malo de la gente. En el club, tengo que decir que por lo menos lo nuestro salió todo lo bueno. Gastón, y en esto también hubieron algunos trabajos, quizás forzados, de lo que se dio, y te llevo más puntualmente en lo último que ha sucedido, en estos reclamos que se ha dado en la zona de la chacra, recordamos que aparecieron algunos cartuchos tirados, que uno da fe, conoce la chacra y sabe que esas cosas estaban bien reguardadas, pero llegó una denuncia y el apoyo por parte del municipio para llevar adelante un proceso de limpieza. Hoy, por ejemplo, escuchaba, por parte de la gente también de seguridad, de también ambiental, de que se están talando árboles incluso en la zona de chacra, que no está permitido. ¿Cómo se está llevando esto? Mirá, el día que salió eso en redes sociales, que lo publicó una persona, la verdad que es choqueante, porque uno en las actividades que tiene, conoce muy bien a la gente que las realiza, y yo sé que la gente de tiro tiene, son muy pulcro, muy preocupados por toda la cuestión de la seguridad y de la limpieza, y especialmente porque estas instalaciones requieren una habilitación que la da el RENAR. Entonces, generalmente se cuida mucho ese tema. Cuando apareció la denuncia, efectivamente fui a la chacra en el momento que salió, me encontré con un micro basural que no solo contenía cartuchos de tiro, que nosotros habitualmente la gente, por una cuestión de costo, los recicla, sino que además había botellas, escombros, bueno, un micro basural importante, y tomé la decisión, tomamos la decisión de traer un container, y al otro día, a las once y media de la mañana, ya habíamos limpiado todo el sector, y al ratito que íbamos a terminar el sector vino un funcionario de la Municipalidad de Neuquén, que la verdad que tengo que destacarlo, que es Hasper, porque era un día feriado, al mediodía, bueno, vino, estuvimos recorriendo la zona, y pudo ver en persona cómo gente entrando a tirar basura un día feriado, a tirar basura a una propiedad que es privada. Entonces, inclusive el día que fue la denuncia, que fuimos al club a empezar a limpiar, me encontré con cinco tipos, con dos camionetas, motosierro y demás, cortando leña. Entonces, obviamente lo encaré, le dije que no correspondía, me dijo, bueno, ya la tenemos cortada, y yo, bueno, ahora sáquenla, y bueno, pero esto es una propiedad privada, nosotros pensábamos que era gratis, o no, no es gratis, le digo, es del club, así que bueno, ya está, no iba encima de la situación, iba a ponerme a discutir con una persona, porque hemos tenido muchos problemas de gente que, cuando le queremos decir que es propiedad privada, que no se pueden llevar las cosas, inclusive se llega a enojar, ¿no? Sí. Ajá. Hay muchos temas para tocar, Gastón, pero abro un poco la mesa para charlar con nuestros compañeros, te saluda también Daro, ahora de manera formal, Daro, te escucha Gastón. Bueno, un abrazo en principio para vos, Pablo, por supuesto, extensivo, para Gastón, un abrazo amigo querido. ¿Sabés qué pensaba? Porque hablaba de disciplina, ¿no? Y es verdad que el tiro ha tenido en los últimos años una inserción importante en el club, ustedes le han dado el espacio, y ellos han sabido explotar muy bien la actividad, pero también pensaba en el básquet, ¿no? El básquet que ha terminado como muy pocos clubes de la región, saldando sus deudas, siendo casi, te diría yo, un club modelo, casi de la mano han trabajado muy bien ustedes con la subcomisión de básquet, y esto ellos lo hacen notar mucho. En la primera pregunta, esta, básicamente, bueno, ¿qué han podido terminar una temporada a diferencia de otros clubes, no? Y por otro lado, digo porque conocés mucho el deporte, conocés mucho la cuestión política, el viejo ha sido gobernador, muchas veces has intercedido para que muchos clubes, muchos clubes de la provincia, tengan aportes en aquellos momentos en que el Estado no aportaba o no solía, o daba casi migajas al deporte en la provincia de Anoqueni, y con el viejo, en lo que fue la primera creación de una Secretaría de Estado con rango ministerial, supo acompañar mucho a los clubes, yo creo que ese fue el puntapié de mucho de lo que pasó después. Y la pregunta es, ¿cómo ves lo que sigue pasando con el Estado, casi en forma unísona, de tener que bancar todas las cuestiones presupuestarias, y cada vez es menos el aporte de los privados para hacer frente a distintas campañas? Mirá, Darío, yo lo veo ahora en esta última circunstancia, nosotros afrontamos el regional de fútbol, tanto Alianza Independiente como Rincón, sin ningún apoyo oficial, y no hicimos, ni nos enojamos, ni nos peleamos, ni nada, simplemente me parece que el apoyo a un proyecto deportivo tiene que estar basado en que todos los estamentos de la sociedad apoyen. Y voy a dar un ejemplo simple, si estamos en Neuquén Capital, necesitamos el apoyo del gobierno, el apoyo del gobierno municipal, el apoyo de los empresarios, el apoyo de los comerciantes, el apoyo del público, el apoyo de todo. No podemos privilegiar una de esas patas por sobre la otra. Yo creo que si el Estado decide no acompañar un proyecto deportivo, lo entiendo perfectamente, porque no es la obligación de apoyar un proyecto deportivo profesional. No hablemos de desarrollo deportivo, que es otra cosa, que no es otra cosa, ni inversión en el deporte, sino que estoy hablando de lo que es una cuestión que tenga que ver específicamente con el esponsoreo de un equipo de básquet, de fútbol o de lo que sea. A mí me tocó tener momentos donde hubo apoyo y momentos donde no hubo apoyo. A mí lo único que me molesta es cuando se toma el compromiso de apoyar y no se cumple. Yo creo que es más sano para todos si vos arrancás una temporada y decís, mirá, este año te puedo acompañar con cinco pesos, con los viajes, con la comida, pero digamos, dejar bien claro cuando empieza la temporada qué es lo que se va a aportar desde ese sector y tener claro con qué carta está jugando uno. Pero me parece que no le hace bien a nadie estar ventilando estas cosas en los medios. Y yo le decía específicamente a Luis en alguna charla que hemos tenido personalmente, yo no hablo de estos temas en los medios, Darío, porque tampoco hablo cuando me pagan ni... Claro, es verdad. Yo creo que si yo no digo yo lo que prefiero es que una persona me llame a mí para decirle, mirá, pasa esto o tal otra cosa y bueno, tratar de solucionarlo. Me parece que no ganamos nada mandándonos cartas por los medios. De hecho, fue la postura independiente en la situación en particular del básquet, ¿no? Exactamente. Lo abro también la puerta, lo saludo a Diego. Diego, ¿cómo estás? Te escucha Gastón. Buenas tardes, Pablo, buenas tardes para todo el equipo, un abrazo grande para Gastón, un placer tenerte en Grito Sagrado. Y mencionaba recién el regional amateur de fútbol, hace unas semanas atrás tuvimos la posibilidad con Pablo de hacerle una entrevista a Guillermo Doglio, el entrenador del primer equipo, y nos contaba Guillermo que su pensamiento es que algunas condiciones han sido modificadas a partir de esta pandemia, así que a la hora de retomar la actividad futbolística se debería o necesitaría sentarse a dialogar con vos algunos aspectos para continuar con su trabajo. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Mirá, hace 15 días nos juntamos con Guillermo porque el proyecto del club, esperemos que hoy en la charla que tengamos con Luis en la Liga podamos hablar de este tema nosotros estamos muy esperanzados en poder que se empiece a hacer este entrenamiento funcional que se está permitiendo a determinados espacios poder hacerlo en los clubes especialmente con los mayores porque tenemos un problema de que tenemos un montón de chicos que hace 5 meses que no practican bueno, hace 15 días en función de esto me tardió acá en mi oficina con Guille Guille me planteó algunas cuestiones que yo se las tardará el resto de la supomisión y ya el sábado pasado tuvimos la reunión por Zoom con todos los jugadores digamos poniendo poniendo estas condiciones que tenían más que ver con detalles porque yo les decía como te decía antes en la pandemia tenemos hicimos 407 pollos hace un mes con un trabajo terrible de algunos jugadores entrenadores ya no es solamente la diligencia que siempre está poniendo y demás y que buscando los recursos sino a mí me llena orgullo ver al papi de ICE al hijo a Mauri Villa vendiendo pollo poniendo el hombro como una institución somos socios de una institución y todos tenemos que tirar igual el día del periodista deportivo me acuerdo que puse una foto en Whatsapp porque llego a la chacra que estamos haciendo una obra de riego y me encuentro a Chiche Arnaudo pintando entonces con eso de la foto que le saqué pintando quise ejemplificar lo que es ser un dirigente deportivo en un club para el día de la gente pues hemos conseguido un grupo de trabajo de gente cuando se te ocurrió que un jugador de fútbol vendiendo pollo haciendo empanada ahora estamos con el álbum que lo diseñó el Mauri esas son las cosas que me parece que deja esta pandemia que ya venían trabajándose en el club mucho con la mano del profe Cortés y mucho con la gente de las subcomisiones yo siempre digo que el corazón de los clubes son la gente de las subcomisiones uno hay veces tiene los dime y direte entre una comisión y una subcomisión pero el corazón real de las instituciones no dejan de ser las subcomisiones que muchas veces son papás que están de paso que son que se yo pero que terminan haciendo grande al club y con respecto a Guise yo estoy feliz con haber tenido haber tomado la decisión de haberlo traído al club a trabajar porque la verdad que nos dio un salto de calidad importante Pau cómo estás te saludo te escucha Gastón hola Chau cómo estás buenas tardes para vos a todo el equipo un gusto saludarlo a Gastón también y tengo dos preguntas para hacerte Gastón porque a ver por un lado si bien lo adelantabas recién quiero preguntarte cuál fue el comportamiento del socio en todo este proceso desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy cómo se ha comportado en un momento complicado también para el club y por el otro consultarte si estás de acuerdo en cómo se han manejado desde la Asociación del Fútbol Argentino esta determinación que han tenido respecto al regreso de la actividad porque a ver por un lado manifestando que de manera en conjunta se va a volver si no vuelve no vuelve uno no vuelve nadie pero hay provincias que quizás ya podrían haber retomado los entrenamientos vos qué opinión tenés al respecto Mirá con respecto al tema de los socios nosotros tuvimos yo tuve una sorpresa yo los primeros meses tuvimos el pago del 90% de la masa societaria lo que a mí me llamó poderosamente la atención yo entiendo que ahí había mucha expectativa de volver rápidamente te tengo que decir que con esta fecha se va diluyendo igualmente nosotros pusimos que los aranceles deportivos no eran obligatorios con lo cual muchos papás por motus propios dejaron de pagar y tampoco se los pusimos obligatorios porque estamos en una pandemia y mucha gente no tiene ni siquiera trabajo y te tengo que decir que vi de todo porque hubo algunos socios viejos del club gente grande que son vitalicios ya llamarme para pedirme el número de cuenta para poder depositar 10, 12 cuotas sociales o gente que adelantó todo el año el grupo familiar en eso digo que vi como te decía en la pandemia cosas que te llenan el alma poder decir bueno en esta circunstancia otra vez estaba mirando el home banking del club y veo una transferencia de Lucho Valt que fue un dirigente del club muy metido con el rugby cuando yo jugaba en Neuquén estaba en Independiente muy metido con los chicos y voy a decir Lucho no tiene ninguna necesidad ninguna obligación de hacerlo pero lo hace porque quiere a su club entonces yo creo que esas cosas son las que te llenan como te decía por eso en esta pandemia yo le busco todo el lado positivo trato de buscarle el lado positivo porque es tan difícil la situación que entramos y la que vamos a salir que si no nos ponemos todo de espalda con espalda a laburar va a ser muy difícil salir así que con el tema de los socios fue y especialmente con los papás de la disciplina hasta ahora es espectacular igualmente te tengo que reconocer como te decía que estos últimos meses hay una merma por la crisis económica pero para eso hacemos la apoyada para eso hacemos el álbum de figurita porque no se trata de llorar hay que hacer las cosas lo único que me duele de esta pandemia es que había un montón de actividades que tenían que ver con el aniversario del club que bueno lamentablemente la idea nuestra de hacer todo un año de actividades ya perdimos 6 meses y con respecto al tema de AFA me parece que hay muchas cosas en Argentina que se están manejando con una vara para unas cosas y una vara para otras y lo veía el actor hoy que reclamaba el tema de tener un protocolo para ir a despedir a un amigo o un familiar muerto entonces esta persona reclamaba que ve ve gente haciendo cola para tomar un helado y no puede despedir a un familiar en un velorio yo te planteo una cosa que yo vi acá en Neuquén que no se la chaco al gobernador simplemente que son las cosas que pasan en este tipo de decisiones estaba la bicicletería cerrada y vos ibas a un supermercado y vendías bicicletas te querías comprar un par de zapatillas las podías comprar en un supermercado y las empresas que venden zapatillas se cagaron por eso yo digo que me parece que en ese ámbito yo creo que lo que se está manejando mal es el tema yo estoy de acuerdo en no permitir la práctica del fútbol si la decisión es esa no la permita pero permitir que los clubes en una cancha de 7000 metros cuadrados no podamos armar protocolos para meter 10, 12 personas cuando en un gimnasio hay 4 personas en 60 metros cuadrados entonces yo lo que digo es que nos permitan participar en quien hace entrenamiento funcional lo hacemos yo no tengo problema no tocamos la pelota no tocamos las pesas pero que nos permitan yo te hago este razonamiento ¿qué diferencia tiene que este Seferino Arregui en la arquera independiente practicando en la chacra la parte física solamente con que vaya a correr a la barra él es más más fácil que le vibre en la chacra que el coso pero ¿qué pasa? si después pasa algo dice no porque Gastón dijo y no se trata de porque Gastón dijo yo veía con esta chica que falleció con tanto dolor la culpa que lleva es una enfermedad ¿cómo vamos a pedrear a un tipo porque se enfermó? ¿cómo vamos a percibir? se ha puesto la gente me parece en algunos casos que estamos demasiado demasiado sensible con demasiado miedo y se entiende pero digo que me parece que hay cosas que por ahí uno no termina de comprender porque abrimos para un lado y cerramos para otro Gastón yo te quiero llevar un poco a lo deportivo porque hay diferentes informaciones que están dando primero que el regional amateur es una posibilidad que en octubre pueda volver ¿cómo quedaría independiente en esta situación? sabíamos que había terminado en un buen momento futbolística en todos los aspectos cuando se paró esto y también te pregunto por el básquet porque hay un fuerte rumor y cada día crece más de que pueda llegar una invitación para Liga Argentina ex TNA o ¿por qué no Liga Nacional para Independiente? seguramente estos rumores ya te llegaron a los oídos ¿cómo lo está tomando el club independiente? primero lo del regional ¿cómo está en situación para poder afrontar esta competencia? y después lo del básquet ¿cómo se está tomando este rumor? son dos cosas totalmente diferentes el regional de fútbol ya anunciamos que lo vamos a jugar sea en octubre en enero cuando sea lo vamos a jugar yo lo que con respecto al tema del fútbol me gustaría ver cómo evoluciona esto porque además se ve que hay una yo tengo la sensación de que de que esta pandemia la estamos mirando mal porque yo yo entiendo que es una pandemia que hay que mirarla por regiones o por ciudades o por conglomerados entonces la gente compara Argentina con Uruguay y Uruguay es como Santa Fe y Córdoba aproximadamente entonces nosotros tenemos que ver que hoy hay provincias argentinas que estaban muy bien como Jujuy que se pensaba en llevar todo el fútbol argentino a Cucubio a Salta y hoy picaron en punta con los contagios entonces yo creo que hablar hoy de un regional Pablo en octubre en estas condiciones yo lo veo yo por mi parte lo veo difícil pero bueno sea en octubre noviembre diciembre en algún momento vamos a volver y con respecto al lo veo difícil en el sentido de tener una certeza hoy no podemos hablar de certeza porque lamentablemente esto cambia día a día yo estaba mirando el otro día el rugby de Nueva Zelanda se está jugando con público en cancha llena entonces que son genios los tipos no encontraron una solución y hay que yo creo que hay que esperar a ver cómo se desenvuelve y también se van descubriendo cosas que por ahí nos permiten volver antes a la actividad con respecto al básquet hoy embarcarse en un proyecto de Liga Autenea sin saber empezando por un punto ¿se va a jugar con público o se va a jugar sin público? ¿qué sponsor te puede acompañar? nosotros tenemos en uno de los sponsors históricos del club el Casino Maggi hace cuatro meses que está cerrado tiene una cantidad impresionante de empleados y yo me pongo en el lugar de los tipos y lo entiendo ¿qué te van a acompañar publicitariamente si ellos no pueden abrir la puerta de su establecimiento? entonces me parece que hoy tenemos que por eso mirar estas cuestiones muy bien antes de encarar bueno y con respecto a los rumores esos que decís los escucho por todos lados debe ser que porque yo tengo una relación con Fabián Borro de cuando estábamos en la ADC nacional de clubes y calculo que vendrá por ese lado daros la última porque ayer tanto Diego como vos mencionaban muy bien en la charla con Pablo Romero todo lo que ha significado yo digo son esos hitos históricos el campeonato argentino conseguido en condición de local está dentro de los hitos históricos más importantes del deporte del auquén pero Gastón vivió uno muy importante en el año 95 casi en soledad que termina siendo el primer campeonato argentino de básquet para nuestra provincia quien conoce a Gastón sabe que su departamento de Buenos Aires residía o pasaba desde un periodista que no tenía para poder dormir y relatar algún partido de equipos de la zona hasta boxeadores jugadores de rugby que no tenían también la posibilidad de algún albergue y que por supuesto muchas veces era el único hincha alentando a cualquier noquino que jugaba afuera sea cual sea la disciplina entonces ese campeonato casi lo vivió en soledad como fue ese equipo en soledad a jugar esa distancia y Gastón fue de los pocos que estuvo viviendo ese hecho también histórico que pasa a un segundo plano hoy entendiendo este campeonato tan reciente para nosotros ¿qué recuerdos tenés de ese momento Gastón? Ya Daro lo traía a colación y a mí me causa gracia de acordármelo estábamos con mi hermano con el negro con el tercero de mi hermano Martín y vemos en TN teníamos un televisor blanco y negro que Neuquén había llegado a la final a la semifinal de Baje una cosa así que se estaba jugando en el Senar digo vamos a ver los partidos y nos fuimos a ver los partidos la final fue contra Capital y en la revista Encestando que era la revista más importante yo salí en la tapa llevándolo a Bruno que él sin andas obviamente hoy se me sube me venuca pero en ese momento se me subió Bruno y cortó la red y lo llevé en andas y bueno fuimos con mi hermano me acuerdo mucho de Ramón Díaz que para el año pasado que era un amigo mi viejo colaboró del club que yo lo conocía de pibe ahí y me acuerdo que él estaba creo que representando a la federación o no sé acompañando y después me acuerdo de todos los chicos que estaban ahí jugando porque viste que hoy nos acordamos de última parte del campeonato pero está bueno recordar también mañana se va a cumplir un nuevo año desde aquel 1995 a ver de quién recordás o de quién te acordás bueno de Bruno que lo llevé en andas bueno de Fabio Martín claro Diego Vázquez un chico que Diego Vázquez sí Leo Sandón claro Mario me acuerdo que para el otro equipo era jugador Horacio Vergier que había jugado para nosotros Independiente claro había ganado mucho peso y cuando terminó el partido lo fui a saludar tenía una cara de orto impresionante pero bueno no le quedó otra que saludarme y vos sabés Daro que te cuento una cosa en la final acá en Neuquén yo no iba a ir tenía un evento viste una cosa así algo tenía que hacer algo no me acuerdo si algo familiar o de mi señora no me acuerdo que era específicamente y vos sabés que me llama la secretaria del gobernador ajá dijiste me van a pagar lo del gobernador lo dijiste claro yo voy viste me llamó Nati creo y yo viste voy medio dudoso ahí que se yo me invitaron a Albin me encuentro con el flaco Fernández que es un amigo también el flaco y él había estado en la final entonces a los 10 minutos le digo flaco nos trajeron de cábala debemos ser con los jugadores contando los jugadores debemos ser 15 o 20 personas que vimos a Neuquén campeón argentino de básquet las dos veces que lo logró que es más difícil ser campeón argentino de básquet con Neuquén que yo tengo que ser campeón olímpico de la Argentina pensás que tenemos el 1% de la población de Argentina y ganamos dos veces el más el más argentino de los campeonatos que era era el eslogan que tenía cuando se jugó acá en Inepatón hoy hoy Gastón reflejábamos en el club en las páginas oficiales del club las palabras de bueno de Lautaro Riego y también de Cristian Baudet que un ratito lo vamos a estar escuchando porque en ese tiempo eran jugadores del club y necesitamos sí o sí mañana esa foto que estés vos con Brunito Gelsi encima te lo pido por favor la tenemos que mostrar me la mandó Bruno porque él la tiene la encontró me la mandó ya le escribo Bruno me acuerdo que fue una alegría enorme porque yo me había criado con estos pibes claro claro había jugado con Albaz en algún momento claro claro gente que se había quedado con nosotros habría en el barrio digamos en el club fue en otra vida de chico claro Gastón te liberamos porque ahora Bruno jugaba con mi hermano en Albaz que era muy jovencito y bueno verlo ahí con nuestra bandera la camiseta verde fue un orgullo la verdad un orgullo muy grande como hincha Gastón te liberamos porque ahora son las 7 y se viene la reunión de la liga esperemos que vengan buenas noticias para por lo menos los muchachos poder volver a entrenar te mando un abrazo grande muchísimas gracias por tu tiempo le mando un abrazo grande a ustedes y a meterle para adelante que falta poco y va a salir todo bien exactamente abrazo grande vale